Salmos para el día 30 del mes, Salmo 145. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Adonai y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación alabará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. La hermosura de la gloria de tu magnificencia y tus maravillosos hechos relataré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo relataré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y piadoso es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Adonai para con todos, y tus misericordias sobre todas tus obras. Te agradezcan, oh Adonai, todas tus obras y tus justos te bendigan. La gloria de tu reino relaten y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu dominio en todas las generaciones. Adonai sostiene a todos los que caen y yergue a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su sustento a su tiempo. Por tu voluntad abres tu mano y sacias a todo ser viviente según su deseo. Justo es Adonai en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Adonai a todos los que le invocan, a todos los que le invocan con verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, así mismo escuchará su clamor y los salvará. Adonai guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los malvados. La alabanza de Adonai proclamará mi boca, y todo ser viviente bendiga su santo nombre eternamente. Salmo 146 Aleluya Alaba, oh alma mía, a Adonai. Alabaré a Adonai en mi vida. Cantaré salmos a mi Elohim mientras viva. No confiéis en los generosos nobles, ni en el Hijo de Hombre, que no posee salvación. Cuando su aliento lo abandone y vuelva a la tierra, en ese mismo día perecerán sus pensamientos. Dichoso aquel que el Elohim de Yaacov es su soporte, cuya esperanza está en su Elohim. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Adonai liberta a los cautivos. Adonai abre los ojos a los ciegos, Adonai levanta a los caídos, Adonai ama a los justos, Adonai guarda a los extranjeros, a los conversos, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los malvados frustra. Reinará Adonai para siempre, tu Elohim, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Imloha Adonai leolam eloheha Sion ledo vador. Aleluya. Salmo 147. Aleluya. Alabada Adonai, porque es bueno cantar salmos a nuestro Elohim. Porque es bondadoso y a él le corresponde la alabanza. Adonai edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es nuestro Elohim y de gran poder y su entendimiento es infinito. Adonai anima a los humildes y humilla a los malvados hasta la tierra. Cantada Adonai con gratitud, cantad con arpa a nuestro Elohim. Él es quien cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace crecer hierba en los montes, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No necesita la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Adonai se complace en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Él pone la paz en tu territorio. Te hará saciar con la pulpa del trigo. Él envía su dicho a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Echa su hielo como migajas ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Yaacov, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios son desconocidos. ¡Jaleluya! Salmo 148. ¡Jaleluya! Alabad a Adonai desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabarán el nombre de Adonai porque él ordenó y fueron creados. Los fijó en su puesto eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Adonai desde la tierra a los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo. La nieve y el vapor. El viento y tempestad que cumplen su palabra. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todas las naciones. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas. Los ancianos y los niños. Alabarán el nombre de Adonai porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Es la alabanza de todos sus justos. Los hijos de Israel. El pueblo de su estima. Aleluya. Salmo 149. Aleluya. Shirula Adonai Shir Hadash. Cantada Adonai cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los devotos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se regocijen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y violín le cantarán. Porque Adonai se complace en su pueblo. Adornará a los humildes con la salvación. Regocíjense los devotos con honor y canten aún sobre sus lechos. Con alabanza a Adonai en sus gargantas y espadas de doble filo en sus manos. Para ejecutar venganza de Adonai entre los pueblos y reprimenda entre las naciones. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus justos. Aleluya. Salmo 150. Aleluya. Alabad a Adonai en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la inmensidad de su grandeza. Alabadle a son del shofar. Alabadle con lira y violín. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con instrumentos diversos y arpa. Alabad con simba los resonantes. Alabadle con simba los de jubilo. Toda alma ala be Adonai. Haleluya. Haleluya. Halelu el becotsho. Haleluhu berkia auzo. Haleluhu begivurotav. Haleluhu kerof gudlo. Haleluhu betekah, shofar. Haleluhu bennebel vechinor. Haleluhu betovu machol. Haleluhu beminim veugav. Haleluhu betelcelzeli shama. Haleluhu betelcelzeli truah. Kol haneshamat ehaleliyah. Haleluya. Chazak. Haleluha. 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 Gracias. 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 Gracias.